Mamá de él ¡Viene a darles! ¡Leggimi la bala para la zingana en su amor, ¡cozado! ¡Mentra lo va! ¡Si mette a cantare! ¡Mi prende per mano e danza nel suo mondo strano! ¡Vola, danza e gira a piedi luti, zingara, gisana! ¡Vola, becca, peglia al vento, lunghi, fino alla sottana! ¡Vola, danza e gira a piedi luti, zingara, gisana! ¡Que capelli e al dentro la suapantana! ¡Vola, danza e gira a piedi luti, zingara, gisana! ¡Vola, danza e gira a piedi luti, danza sulla terra lontana! ¡Cíngale! ¡Cíngale! ¡Danzándome! ¡Cíngale! ¡Cíngale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!